¡Tirador! ¡Disparen! Baja confirmada. UAV a la espera de órdenes. ¡Incendiaria! UAV a la espera de órdenes. Baja confirmada. Baja confirmada. Baja confirmada. ¡Muerto! ¡Seguro! Baja confirmada. Baja confirmada. UBSAT orbital espera órdenes. UBSAT orbital en línea. ¡Construcción a parar! ¡Construcción a parar! ¡Baja confirmada! ¡Seguro! Baja confirmada. ¡Amenazo! UAV a la espera. Baja confirmada. ¡En pie! UAV en camino. UAV la respuesta a la espera de órdenes. ¡En pie! ¡Ya lo tengo! ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! ¡Enemigo agatido! Baja confirmada. ¡Arma vacía! ¡Cúbranme! UBSAT orbital a la espera. UBSAT orbital en línea. ¡Baja confirmada! El enemigo ha destruido su UAV de respuesta. ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! UAV a la espera. UAV en camino. ¡Granada! ¡El enemigo ha destruido su UAV! Baja confirmada. UAV se respuesta a la espera de órdenes. ¡Conmocionadora! ¡Granada! ¡Granada! Baja confirmada. ¡Seguro! Baja confirmada. ¡Atención! Relámpago en el equipo de camas. ¡Baja confirmada!